Música Pues se siente muy bien porque volver a tener fiestas después de tres años, desde el año 2019, que no hemos tenido oportunidad de poder disfrutar de las fiestas, pues la verdad que se siente muy bien y se ve muy bien el ambiente, que ya empezó a ayer por la noche y ahora el previo a las carrozas pues demuestra que la gente tiene ganas de fiestas y tiene ganas de divertirse y de convivir. Bueno, pues como siempre nos lo pasamos muy bien todo el mundo, pero hoy ya tocaba, o sea, ya tocaba dos años sin fiestas y hoy muchas, 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 muchas ganas, muy bien. Aquí falta gente, aquí normalmente somos 25 gaiteros, hoy llevamos tres chavales que van a ver si poco a poco van entrando en razón y bueno, poco a poco, a la marcha. Música Somos de dos peñas, del desquicio y del desequilibrio, porque estaban pocas y... No, no, estamos unidas. Y les hemos acogido. Y luego aquí tenemos a la reina esta, ¿de qué peña eres, Daniela? No tiene. Por favor, esa... Sí, del moho. No, a ver, Daniela. Del moho. ¿De qué peña es la mamá? Del frascazo. Muy chulo. Y ahora que estamos siendo reinas, más. La mamá se lo dice que se lo van a pasar muy bien, ¿a que sí? Tienen que disfrutar las fiestas que son de ellas y de todas las reinas de los años que han pasado y de este, así que por ellas. El mejor de todos, la carroza, sin duda. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se disfraza de lo que quiere y ahora nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos salido súper bien, nos ha salido muy guay el disfraz. Entonces está muy guay. Y es un momento muy chulo para disfrutar de cuadrillas. Muy colorido, muy monas cosas. Muy animada. Vamos a repartir pelotazos para que todo el mundo esté alimentado y todo durante el recorrido. Nosotras vamos a repartir papadeltas porque son las mejores, ¿a que sí? Sí, 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 sí. ¡La comarca se ve! ¡La comarca se ve! Sí, sin duda el Paseo de San Francisco marca el inicio de las carrozas y ya se ve el colorido, la música, todo ese humor que llevan las carrozas, que tiene de todo, un poquito de humor, un poquito de crítica y sobre todo de diversión, que es lo más importante. Que la gente se lo pase bien, que lo merecíamos. Somos el suplicio de Ijans. Sí, somos el suplicio y vamos aquí disfrazadas de hielos. Ha sido una cosa que ha faltado mucho durante todo el verano y aquí están las macizas del suplicio. Los supli-hielos. De actualidad, pues fue la semana pasada, veíamos que no teníamos hielos, que no sabíamos dónde conseguir, pues ni en gasolineras, ni en los comercios, ni en ningún supermercado. Y dijimos, jolín, ¿hielos, hielos? Y aquí estamos. Aquí estamos. Ya habéis sufrido vuestras carnes. Totalmente, ha sido lo mejor que hemos podido hacer. Pasarlo bien después de dos años, no tenemos la duda de que lo vamos a pasar muy bien. ¡Adiós, Espíritu, Espíritu Santi! ¡Adiós, Espíritu, Espíritu! Hay un jurado porque la gente participa para divertirse, pero también para optar a los premios. Hay varios premios, hay a la mejor carroza, por supuesto, pero luego también hay otros premios a juveniles, a la carroza de la simpatía, que sería un poquito la del humor, porque hay gente que participa, no tienen el nivel para poder ganar, pero la verdad que son supergraciosas y la gente se lo pasa muy bien. Y decidimos darles algún premio también ya hace bastantes años. ¡Adiós, Espíritu! 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 Pues porque mi amiga Sara, que no sé dónde está Melía siempre, todos los años, y este año que ya es después del COVID, nos hemos apuntado. Este año nos apuntamos... Bueno, ¿con quién vas? Con mi hija. Dile hola. Hola. Con mi hija Daniela, hola. Hola, hola. ¿Cuántos años tienes? Tres, tres. Para ella se queda un poco alucinada, digo, esta es la charanga. No, tiene idea de qué es. ¿Y tú de dónde eres? ¿Y te puedo preguntar? Yo soy de Zaragoza. Ah, de Zaragoza. Sí, sí. Somos de Cerqueta. Sí, sí. ¿Pero en fiestas no se te había aceptado? Sí, pero hace cuatro años lo sé. Así que teníamos muchas ganas de fiestas. Son las primeras, luego las vi en las de nuestro pueblo, pero está más lejos. Así que nos apuntamos. Sí, sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video